Esa vida es la vida Y sigue sonando El poder de la pisteca La tremenda Opasión En la tuba, charcheta y animación Queda a cargo de Julio César Ruiz De Julio César Ruiz Buenas noches, señores El poder de la pisteca La tremenda Opasión En el bajo Queda a cargo Del señor Juan Ruiz Juan Ruiz Juan Ruiz En los teclados Y segunda voz Queda a cargo De Ricardo Ruiz El poder de la pisteca Y sigue sonando El poder de la pisteca La tremenda Opasión Opasión En las percusiones Y en la primera voz Te presentamos A José Luis Ruiz En las percusiones Y en la primera voz Te presentamos A José Luis Ruiz En las percusiones En las percusiones Y en las percusiones En las percusiones En las percusiones En las percusiones Aquí nosotros iniciamos